... ...que como ya sabéis pues desde octubre se han aplazado el inicio a enero y bueno pues un poco daros las últimas novedades que tenemos para la segunda semana de enero esperamos que estén de nuevo todos los talleres estamos pues realizando los ajustes necesarios en los distintos talleres que impartimos y así pues lo estamos haciendo llegar a la empresa que suele realizarlo respecto a esto pues bueno también me gustaría destacar que algunos de ellos no ha sido necesario llegar a enero para empezarlos ¿vale? como pueden ser los talleres de lectura de la asociación del PISAR de jubilado y pensionista o tanto los que se realizan aquí los miércoles por la tarde el Paquí Rojas 1 y el Paquí Rojas 2 que como ya avanzamos pues desde personas de biblioteca municipal con la colaboración de la concejalía de cultura pues se están llevando a cabo estas mejorías y estas nuevas dinámicas en los talleres de lectura están siendo bien recibidos y la verdad que están enseñándoles pues bueno una dinámica distinta de talleres de lectura que habitualmente se realizaban aquí pero que son los que normalmente se siguen bajo biblioteca municipal también me gustaría destacar bueno un poco que respecto a estos talleres hemos recibido yo personalmente he recibido bastantes ataques de parte de la oposición y de distintos concejales y concejalas y bueno me gustaría destacar que si que uno de los motivos aparte de las mejoras que se intentan implementar respecto al año siguiente como puede ser una mejor dotación presupuestaria que de hecho la partida presupuestaria si todo sale bien estará más dotada económicamente si me gustaría destacar que esta mejora presupuestaria se debe a que desde el año 2016 se llevan realizando distintas modificaciones de crédito para sufragar los gastos de los talleres de mayores es decir, se estaban realizando unos contratos, se estaban realizando unos talleres por un importe superior a lo que estaba presupuestado ¿esto cómo se realizaba? pues bueno desgraciadamente ya que hablamos de quitar presupuesto y dinero a partidas sociales como me dijeron en el último pleno ordinario pues desgraciadamente las partidas que cedían crédito desde 2016 eran la ayuda a familias en situaciones de emergencia en torno a unos 20.000, 25.000 euros entonces nos podemos hacer a la idea de cuánto era el montante necesario para finalizar el curso en los talleres de mayores por esto he querido ser tan cauta, he querido no dar tantos aspavientos pero creo que ya es necesario dar las explicaciones suficientes y decir claramente cuál ha sido uno de los motivos por los que estos talleres han sido paralizados en octubre en octubre nos encontramos con esta situación, nos encontramos con partidas que desde julio no tienen crédito como puede ser la partida de mayores y se decide paralizar esto para realizar una serie de mejoras y entre ellas una mejora es mejor dotación económica porque lo que no queremos es ver influenciado o comprometer el presupuesto próximo debido a unos errores que llevan realizándose desde 2016 entonces con esto pues creo que queda suficientemente claro que los talleres volverán en enero que la gente no se preocupe, que no se intoxique de ese ambiente negativista que hay respecto a los talleres de mayores y que intentaremos pues hacer lo mejor que podamos respecto a esto y que nuestro fin será promover los hábitos de vida saludable queremos reforzar mucho lo que viene siendo grado 1 que no se estaban liquidando con el convenio que tenemos con la Junta de Andalucía también queremos poner esto también en marcha y a mí personalmente me gustaría hacer más actividades voluntarias de ámbito intergeneracional con menores y que las personas mayores no solo estén centradas en un sitio sino que estén más activas en todo lo que hay en la ciudad si tenéis alguna pregunta más ¿Cuántos talleres quedan? ¿Puedo reactivarse? ¿Qué número? Pues la gran mayoría de ellos el único que hemos activado ha sido el de lectura porque era lo más viable respecto a personas de biblioteca municipal y bueno, otras líneas que sí se han seguido manteniendo es el programa de natación terapéutica que hay más de 100 personas, son 128 creo que son las personas que desde octubre están teniendo su curso de natación o sea que no todo se ha parado en lo que viene siendo la partida de mayores también tenemos el encuentro intergeneracional el día 17 de este mes se ha bajado la intensidad es verdad que se ha bajado la intensidad respecto a talleres pero no del todo, no se han eliminado todos los talleres ni se ha eliminado el programa como se está diciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!